El gobernador Rubén Morera Valdés asistió a la instalación legal de la 60 legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. La de ustedes es una legislatura histórica. En la mitad de los distritos triunfaron mujeres y por ese hecho este es el Congreso que en la historia de Coahuila tiene un mayor porcentaje de diputadas. Esta primera legislatura, con una significativa participación de mujeres, abre la esperanza de la discusión de los grandes temas de igualdad e impone a ustedes la enorme responsabilidad de estar a la altura de la confianza ciudadana. El gobernador insistió en que no bajarán la guardia en contra del narcotráfico y de garantizar a la población su tranquilidad. ¡Qué bueno que echamos fuera los casinos que desde el centro se aprobaban y que tienen ligas con intereses muy oscuros! ¡Qué bueno que echamos fuera a la policía de Torreón, aquella que en el 2008 se tiroteaba con la policía federal! ¡Qué bueno que iniciamos la búsqueda de las personas desaparecidas, aquellas que el gobierno federal anterior ignoró! Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.